qué tal amigos de pepe en vivo pues el día de hoy bueno es que de repente en los los políticos no se les da mucho la ciencia pero el presidente cabildo de la isla de canarias de la gomera casimilo casimiro curbelo se le ocurrió una idea pues bueno genial que bárbaro se le ocurrió una forma de digamos poder hacer que todas las coladas estas salidas o ríos de lava que está teniendo el volcán de cumbre vieja tengan un camino y ha sugerido que bombarde en el volcán de la isla de la palma para que para encauzar estas coladas y que no se esté esparciendo a otras regiones a otras casas y afecte pues las plantaciones los hogares de personas y bueno les digo básicamente lo que dice a ver si le entienden dice no hay un avión que vuela y que pueda hacer caer llegar y hacer caer bloom y yo oriento la lava en una dirección igual lo que yo digo es un disparate a mí me da la impresión que desde un punto de vista tecnológico hay que probarlo bueno bastante ni siquiera se le entiende muy bien lo que dice esto lo dijo en en la televisora cadena ser y la verdad es que pues ni él mismo se entendió o sea no pudo ni decir la palabra una bomba dice boom simplemente pero bueno esos así son los políticos en el mundo no generalmente no no son unos genios en la ciencia salvo algunos que otras personas pero pues bueno esto ha llamado mucho la atención se ha vuelto a mirar su comentario sobre dejar caer una bomba para canalizar la lava pero lo que es cierto es que este volcán que ya tiene cinco semanas con actividad pues bastante sorprendente y ven en esta imagen pues estos básicamente parece con un glácer pero de pura lava una fuente de lava con una altura que tuvo hasta de 400 metros se imaginan ver eso es algo impactante pues bueno ha tenido unas consecuencias terribles tanto económicas como humanas en cuestión de pérdidas para las personas afortunadamente nadie ha fallecido sigue siendo un saldo blanco y bueno les comentábamos hace dos días que existe la posibilidad según los científicos de que en algún punto se llegara un sismo de seis grados lo cual es preocupante también porque esto haría que fluyera muchísimo más lava haría colapsos más fuertes en el volcán y hasta el día de hoy se calcula que la lava del volcán cumbre vieja ha arrasado con más de 908 hectáreas y destruido más de 2100 edificaciones una cantidad incalculable de pérdidas económicas ayer les comentábamos también que los bancos los bancos que tienen hipotecas o que las personas pidieron préstamos para propiedad comprar sus propiedades en estos en esta área que fue destruida pues quieren que les paguen les importa básicamente un bledo si sus casas han sido destruidas o no un tema la verdad bastante pesado muy oscuro por parte de la banca española pero bueno veremos cómo se arregla esa situación quieren que básicamente el dinero que les va a dar el gobierno para ayuda lo usan para pagar lo que les falta y bueno obviamente si aún les falta dinero pues tendrían aún que pagarlo ahí al banco pero bueno muchas gracias por vernos recuerden que estamos aquí con los shorts y en la noche a las 9 en el en vivo hasta luego